¡Gracias por ver el video! Para difundir esta técnica y la creatividad, para que todas las personas que desean conocer la técnica, adentrarse a un mundo nuevo de joyería, conocer otras capacidades en ellos que a este material les puede mostrar que sí las tienen. Les agradecemos muchísimo a todos por venir. ¡Gracias! 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 Y gracias a todos los participadores por apoyarnos. Esperemos que disfruten la exhibición y que les guste. ¡Gracias! 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 Descubre tu poder creativo con Arcley World México. Abierto Mexicano de Diseño, Museo Franz Mayer.